¿Cómo realizar una diagnosis a tu coche para encontrar averías? Actualmente, la mayoría de los talleres profesionales cuentan con una máquina de diagnosis con potencia suficiente como para detectar la mayoría de los problemas que sufre un vehículo. Sin embargo, en ocasiones, los especialistas no hacen una correcta aproximación a la avería. Esto suele deberse a la falta de tiempo, a sobrevalorar la información que proporciona el ordenador de diagnosis o al exceso de confianza. Pero en primer lugar, hay que tener unos criterios en cuenta a la hora de hacer una diagnosis. Para comenzar y dar con el fallo, hay que observar la sintomatología que presenta el vehículo. Ayudados de la tecnología y las diversas máquinas que existen en los talleres, se efectuará un primer diagnóstico, realizando un informe detallado y tratando de reprogramar todo el sistema electrónico de la unidad. Comprobaciones iniciales. Asimismo, antes de conectar el ordenador de diagnosis al coche, debemos confirmar que la tensión de la batería sea la correcta. Si no es así, tenemos que utilizar sí o sí el estabilizador de corriente. Una caída de la tensión en mitad del proceso podría derivar en un fallo crítico de las centralitas. Imprimir el resultado de la diagnosis. En resumen, una vez que los técnicos tengan los datos de la diagnosis completa, es recomendable que siempre impriman el resultado con todos los códigos de avería que puse el vehículo. En ocasiones, el propietario aplaza la reparación durante varios días y es fácil que se nos olviden los detalles. En conclusión, y para finalizar, hay situaciones en la que los trabajos más rutinarios hacen bajar la guardia, perdiendo así la rentabilidad del centro mecánico. Ante esto, se impone un sistema de listas de chequeos sencillas y eficaces que se ocuparán de los procedimientos precisos.